Nos dijimos dos palabras, pero todos se terminaban Ese día, separarnos lo mejor Nos dijimos dos palabras, que todo se terminaban ¿Qué sería separarnos lo mejor? Que el día no había nada, que solo le tendría que dar Si pensaba que dijiste ser adiós Y bajando la mirada, dejé que te marchara Y de aquel mirarás mi dolor Y no quise detener el orgullo que te dejaba Dejó que suplicara por tu amor Y a ver que, con el motivo y el destino Un corazón que te maquillaste sin la aberración Se terminó Y guardaré Todo lo bello que justificó nuestro amor Todas las cosas que vivimos juntos los dos Y de aquel mundo y el destino Y de aquel mundo y el destino Venipto ¡Vamos! 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 No me tiré a dos palabras, que el dolor se terminaba ¿Qué sería si parara lo que tú? En el día no había nada, ese amor que un día me daba Pensar en lo que dijiste en la vida Y bajando la mirada, dije que te marchara Y ya que miraras mi dolor Y no quise detenerte, el orgullo no te dejaba No quise suplicarle más por tu amor Y ahora qué Como entendido y le explico a mi corazón Que te extrañaste sin haber razón Se terminó Y guardaré Como lo bello que existió Nuestro amor Donde le pones que vivimos Juntos los dos Oh, 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 oh Y recordaré Y recordaré ¿Qué es lo que tú? Oh, oh, oh 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 ¡Gracias!